Seguimos grabando en vivo sus amigos de Grupo Acero con algo nuevo, algo de nuestra cosecha Desde el este lleva el nombre Something Original, compa Ángel Seguimos avanzando aquí con los compares, puro Grupo Acero, detrás de las cámaras de mi compa Paco ¡Dice más o menos! ¡Qué juicy compas, tíbet! Sigo dando guerra desde el este de los ángeles soy yo Bueno amigo, se la saben a mí Siempre señalado por la pinta de malandro que carigo No se asusten, es mi estilo guandajor Y no se pregunten al giro al que se dedica el señorón Ya la saben para que la hacen mejor El viñeto es frío y destructivo para los débiles señor Eso dice la verdad, tiene razón La verdad estoy muy agradecido Alta, baja, sin palabras, se la saben como no Esta vida es una tierra brava, sí señor Siempre activo para cualquier situación La raza que siempre la acompaña No le sacan todo el brilludo, no saben decir que no El caliente de esta cena hay llamadas Y hay acción Ya más costa voy de hacerlo como no ¡Woo! Eso es lo viejo Eso es lo viejo Y jale ese momento Salupa mi culpa Maluma ¡Woo! 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 ¡Woo!